En 1912 un balón echó a rodar Entre dos aguas nació mi escudo inmortal Sus colores rojo y blanco, su seña de identidad Ha cumplido ya cien años honrando a su ciudad Agia, mi equipo, mi ciudad Agia, es un equipo especial Agia, centenario, Agia, campeón Agia, Agia, está en mi corazón Agia, la bahía vio crecer El calabario con fervor La playa fue testigo De proeza en el mirador Victorias o derrotas Mi club y su afición De la mano todos juntos En el nuevo mirador Agia, es mi equipo Agia, mi ciudad Julio Cabello Completamente solo Julio Cabello Recopa ¡Y gol! ¡Solga la Algecidas! ¡Qué bien! Lo ha hecho la Algecidas En el minuto En el minuto 40 Artís El ascenso está conmigo El ascenso se huele Los jugadores de la Algecidas abrazándose El ascenso se huele Lleves El ascenso es El ascenso Lo ha hecho la Ful mitigation �지 Gracias.